Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo de GrootanLive, en este canal jugando en serio, ya estamos en la parte final, no tengan alguna vida de cómo se derrotan. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo le pega a esa fruta? Vamos a ver algo de estrellas para empezar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Transform! 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 ¡Cantan! Ese es el más rápido de lo que se quedaba. No sé si es tan difícil, pero siento que es tan propia. Es que iba a decir que es tan difícil. No sé si es tan difícil, pero no sé si es tan difícil. No sé si es tan difícil. ¡No! Mierda Ya un golpe más se quedó Bueno, o sea, yo no sé si es la primera, tampoco Otra vez Mierda Mierda No puedo pensar en modo de Oye Un Haster Power Vamos a ver si tiene que hacer así Aunque Sospecho que le pide a la izquierda Entonces lo que se pide a la izquierda Mierda Que sucede bien No, no 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 Corre, 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 corre. ¡Porre, porre, porre, porre! ¡Aquí va, porre, más, porre, más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya va a ir, porre! ¡Sí! No creo. ¡Aquí va a ir, porre, más! No, no, no... No, 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 no... El poder de los genios será mío. ¿Qué está sucediendo? ¡No! ¿Cómo planeas que haga eso? Tengo que encontrar al genio. El genio que tiene el poder desactivado. El genio que tiene el genio que tiene el poder del batón. Quiero ver el genio que tiene que ir por Нет. No, no hay tiempo. El genio que tiene que ir por dos en lo que es el genio que tiene el genio de 10. El genio que tiene que ir. ¿Qué es lo que se llama? ¡Caramba! ¿Dónde está el... ¿No? para encontrar el peli que se le esta, se le esta quedando, ahi esta el escudo con 3, a ver si llego ahhh yanche es por el tipo de cristal tengo que esperar a que pase la parte blanda yo no entendia esa parte no le pego voy a meter rebota no pasa nada carajo falle que acelera muchísimo ha visto atrás que se ve un poco mas destinado si es como el perico se dice lo puedo utilizar lo puedo hacer que se daba de tu tanque como se daba un poco que se daba un poco y esta seguro que iban a funcionar van a funcionar pp si ahhh esta casi seguro que si iban a ganar es un poco mas complicada de lo que creo solo asi le puedo bajar vida a uno es un poco mas genial no son loico es un poco mas ¡Ah! ¡El Haster Zombie! ¡Ah! ¡Yo me había olvidado! ¡Dicen Haster! Yo, ¿qué es? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡El Haster Zombie en la máquina! ¡Oh! ¡Qué recuerdo! ¡Ja ja ja! ¡Del Primer Mundo! ¡No! Bueno, Segundo Mundo es el de la Liga de la Sirena ¿Cómo que hay lava persiguiéndome? ¡Ja ja ja ja! Por eso te decía que había un logro que te decía que escaparas y pegarte de tu personaje ¡Ay! ¿Cómo que no me puedo transformar? Yo, ¡Ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! Ok, ya! ¡Vamos, sí podemos! Y había uno que te da el logro que mientras vayas escapando no pegarte con ningún engranaje Es un poco difícil que él tiene el modo de hacerlo Más o menos Pero ahorita ya varío Vámonos Yo no, otra vez no Íbamos avanzando un montón Me había olvidado de ese caster, pero os juro Y digo, pero que era... Ah, sí, sí, esta empezaron un caster Igual es que... Pues sí se puede Pero tienes que tener mucho, mucho cuidado Ya no importa, ya da más que yo salir de aquí Jejejeje Vamos Estoy más pegado de lo que debería Es algo como dice el Cheo Estoy más muerto que muertí ¿Por qué decía eso? No sé, pero así lo dice el macho Ah, esto Te lo haces Pues sí, es muy interesante pero no era una historia ni que pegara tan fuerte Ah, muy lindo. 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 Gracias por ver el video.